Míngase Fue perderme en tu amor sin temer ¿Qué pasó? Tonto tuyo ya soy Y antes que pasas Tiempo contigo no Déjame decir Que será el amor de mi vida Y antes que estén Escucha por tu voz Déjame decir Que todo De ti Quiero dar Nombre y correo electrónico Daniel Rigoberto Flores González Correo electrónico Daniel John Bajo Flores John Bajo 1990 Arroba Osme